Empresarios de líneas privadas del sector transporte en Mérida paralizan su servicio como medida de presión para la aprobación de un aumento del pasaje que ya vienen cobrando de manera ilegal desde hace varios meses. Hemos visto afectados por el paro y eso es una irresponsabilidad de parte de los transportistas porque supuestamente es un aumento que ellos quieren catalogarse ahí de 70, después en diciembre 100 y más el alcalde que no da la cara tampoco, entonces eso es una falta de respeto para el pueblo. Los dueños son los que más se benefician porque a la final ellos no les pagan los avances como debe de ser y todo el tiempo ya están aumentando y aumentando el pasaje. Que se beneficien son los dueños de la buceta y los dueños de las líneas, esos son los beneficiarios. Lo que se afecta es el pueblo, el pueblo que anda a pie y vive lejos, y entonces eso es un, yo para mí es una mafia ahí, una mafia ahí del sector transporte y para que la gente se sienta molesta y la cuestión es así. Mientras tanto el sistema Tromerca, verdadero transporte público en la entidad, ha activado toda su flota en rutas emergentes para solventar la situación provocada y dar respuesta efectiva a la comunidad. He visto que ha estado constantemente el transporte del trole y ha sido muy bueno para todos, incluyendo a los estudiantes y personas mayores, nos ha beneficiado bastante. Bueno, el trolebus es lo máximo hasta ahorita porque con él todo el mundo nos beneficia. Estamos sumamente agradecidos en esta parte con todo lo que es el transporte del Tromerca, hablemos así, desde todo el cable, los yutones, etc. Un gran trabajo excelente se está haciendo, pero si tienen más unidades, involucremos más unidades, pero también involucremos las unidades que hayan dentro del ejecutivo, el Estado, dentro de las fuerzas armadas, los convoyes. Esas personas que tengan un carro, un camión, a cargar la comunidad, el pueblo a salir a trabajar a la calle. Esta contingencia, más el trolebus, más el trolcable, las líneas que están apoyando a las personas para que se movilicen a la ciudad, me parece muy bien, muy bien. Siempre el gobierno tiene que tomar medidas en caso de estas cuestiones de saboteo y por mi parte le doy gracias a la revolución y para adelante, pues. Eso ahí es un problema por ese paro, pero mira, ahí estamos en la cabina, gracias a Dios, tenemos el trolcable, tenemos el trolmerca, ahí estamos y bueno, nos han salido a hacer las diligencias, sin ningún problema. Si quieren que sigan con ese paro y nosotros seguimos para adelante. Pese a esta actitud popular frente al chantaje de las mafias del transporte, en horas de la noche del 18 de octubre, con mediación del gobierno regional, acuerdan levantar el paro, ordenando un aumento de facto de 60 bolívares para la ruta corta. El aumento del pasaje le perjudica a muchas personas que día a día están usando hasta dos, no, hasta tres o cuatro veces el transporte público. No estoy de acuerdo porque es muy difícil de movilizarse y que suban el transporte, es muy feo porque como está la situación ahorita. Y pienso que a las personas que no tienen tarjeta, que no son estudiantes, les va a perjudicar más ese aumento. Son los que quieren ver, pero entonces no vamos a estar tranquilos porque lo van a aumentar el pasaje y no es posible, pero para eso tenemos esto.